Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a hablar de páncreas endócrino y de cómo este páncreas endócrino puede controlar en términos generales el metabolismo de la glucosa y el metabolismo energético del cuerpo. Vamos a ver algunas patologías, inmunosemia, hiperglucemia, un poquitito acerca de diabetes. Entonces va a ser un tema un poco extenso, espero les guste y espero lo entiendo. Vamos a revisar entonces la clase de páncreas endócrino. Y el páncreas endócrino es una parte esencial en el metabolismo del cuerpo y en la ingesta de alimentos, por lo tanto les voy a sugerir también dos videos más que pueden checar para profundizar aún más en estos temas. Primero un video para expertos que es hambre y saciedad, todos los mecanismos neurobiológicos que controlan este instinto de comer y el control del metabolismo y un video mucho más sencillo que es acerca de la diabetes y las complicaciones tan importantes que esta patología puede llegar a tener. Ahora, cuando nosotros estamos estudiando el metabolismo y específicamente el páncreas endócrino, pues ya sabemos que lo principal que genera energía en nuestro cuerpo van a ser los carbohidratos. Esta molécula de aquí que es la famosa glucosa, esto es lo principal que nuestro cuerpo va a utilizar para poder generar energía y hacer todos los procesos fisiológicos normales. La contracción del músculo, la contracción del corazón, la secreción y procesamiento de los neurotransmisores, los sentidos, todo lo que hacemos lo vamos a hacer gracias a la energía que proveen los carbohidratos y en una menor proporción también los lípidos, específicamente los ácidos grasos o los triglicéridos. Entonces, estos ácidos grasos no van a ser la principal fuente de energía, sin embargo, vamos a tener que hay algunas estructuras del cuerpo que sí lo pueden usar como una importante fuente de energía. Por ejemplo, el corazón que se nutre principalmente de lípidos, no tanto de carbohidratos para su función y además vamos a tener que estos lípidos pueden transformarse a su vez en carbohidratos y los carbohidratos en lípidos para su almacenamiento o en carbohidratos para su aprovechamiento. Entonces, estas dos moléculas van a ser muy importantes, van a estar muy relacionadas. Cuando veamos las patologías, por ejemplo, la resistencia a la insulina, pues ya sabes que se acompaña frecuentemente alteraciones también en los lípidos y por eso siempre están juntas. De la misma manera, las hormonas que controlan a los carbohidratos, todas las que veremos en el páncreas y en los otros tejidos, van a afectar también a ambos sustancias. Ahora, ¿cómo es que se da esta energía? Ya sabemos que lo que tiene que pasar es que nuestra glucosa entra dentro de la célula, valga la redundancia, se va a metabolizar a través de todas las vías que conocemos, la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y va a formar esta sustancia que es el ATP, la adenosine trifosfato. Esta es la principal moneda energética que tienen nuestras células y va a ser de nuevo esencial para que todas nuestras células sobrevivan y hagan lo que tienen que hacer. De manera que si la glucosa va a generar la energía, esta molécula de aquí, el ATP, pues necesitamos que la glucosa siempre se mantenga en una concentración adecuada para todos nuestros tejidos y para todas nuestras células. Ahora, ¿cuál es esta concentración adecuada? Pues vamos a ver cuáles son los rangos de glucosa que nosotros podemos tener en el cuerpo. Primero, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos muy baja la glucosa? Cuando estamos abajo de 50 miligramos por decilitro de glucosa, vamos a tener algunos síntomas de lo que se conoce como neuroglucopenia. Esta neuroglucopenia es cuando al cerebro le falta glucosa y esencialmente es una patología, es la famosa hipoglucemia. Y la hipoglucemia va a estar asociada a, primero, muchas complicaciones si es que persiste a través del tiempo, o sea, puede llevar a que muchos órganos y especialmente, por supuesto, el cerebro deje de funcionar. Y dentro de esto vamos a poder tener convulsiones, va a entrar el paciente en coma y, por supuesto, después va a morir. De manera que un bajón de glucosa puede ser letal, muy, muy rápido y de manera muy, muy fulminante. Entonces, por supuesto, necesitamos evitar a toda costa esta glucopenia, esta hipoglucemia. Entonces, ya que vamos un poquito hacia arriba, tenemos el rango de 70 a 100 de glucosa. Este rango de glucosa de 70 a 100 va a ser el ideal. En esta concentración, mis células la pueden aprovechar y, además de que la pueden aprovechar, van a no sufrir daño porque está ahí, porque veremos que en concentraciones más elevadas sí pueden empezar a sufrir daño. Entonces, de nuevo, entre 100 y 70 miligramos por decilitro, ahí nuestras células son felices, pueden desarrollarse y hacer todas sus funciones de la mejor manera. Ahora, cuando empieza a subir esta glucosa, ahora vamos a tener un proceso que se conoce como glicación no enzimática de las proteínas. ¿Qué es lo que sucede? Ya sabes que nuestro cuerpo está hecho principalmente de proteínas, cosas como la miocina, la colágena, algunas, la proteína básica de la mielina, etc. Muchísimas cosas en el cuerpo están hechas de proteínas, casi todas las enzimas o todas las enzimas. Entonces, lo que sucede es que por las propiedades químicas de la glucosa y por todos los grupos reactivos que tienen, la glucosa va a tener la capacidad de pegarse a las proteínas, a cualquier proteína del cuerpo. Y una vez que se pega a esa proteína, por supuesto, cambia su función y ya no funciona para lo que servía originalmente. Uno de los ejemplos clásicos es la hemoglobina glucosilada. Nosotros somos esta proteína que transporta oxígeno en la sangre y cuando la glucosa está en contacto con esa hemoglobina, se le pega y entonces tenemos un cierto porcentaje de hemoglobina glucosilada. Esto es normal, todos lo tenemos solo por tener proteínas y tener glucosa al mismo tiempo en la misma sangre. Sin embargo, mientras más alta sea la glucosa, pues más van a generarse esta glicación no enzimática de mis proteínas y mayor daño voy a tener mis proteínas y entonces menos de mis proteínas van a funcionar. De nuevo, con la hemoglobina glucosilada, un paciente que tiene demasiada glucosa por demasiado tiempo va a empezar a tener un porcentaje mayor, hasta 7, 8, 9, 10% de su hemoglobina va a estar glucosilada, por supuesto, ya no pudiendo transportar oxígeno. Y si continuamos subiendo la cantidad de glucosa, vamos a tener que la glucosa va a estar muy concentrada en la sangre y vamos a tener ya, va a haber una muy baja función de la glucosa, una resistencia muy importante. Vamos a generar una activación de todos los procesos catabólicos, la destrucción de todo para producir energía. Más adelante vamos a ver por qué. Y además, como vamos a tener muchísima glucosa, vamos a tener un coma hiperosmolar, porque la glucosa recuerden que es una sustancia osmolar, entonces jala agua y eso va a generar que deshidrate a las neuronas, además de otros tejidos, y que por supuesto tengamos un coma hiperosmolar, que es otra urgencia, es prácticamente tan peligroso como la neuroglicopenia o la hipoglucemia. A lo mejor un poquito menos, pero es también muy, muy peligroso. Ahora, este rango de glucosa tiene que mantenerse en los niveles que ya habíamos establecido, independientemente de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, cuando nos ponemos a hacer ejercicio y nuestro cuerpo demanda más glucosa y más energía, el cuerpo se tiene que adaptar. Cuando no hacemos absolutamente nada y nos las pasamos echándola, el cuerpo se tiene que adaptar y la glucosa se tiene que adaptar. Cuando hemos pasado en ayuno mucho tiempo, no hemos comido, nos falta esa glucosa y esa energía, se tiene que adaptar al cuerpo y tiene que mantener en sangre la cantidad adecuada. Cuando acabamos de darnos un festín o todos los días nos damos un festín, también nos tenemos que adaptar. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, es aceptable en un individuo normal que la glucosa no esté en el rango adecuado y en el rango ideal. ¿Cómo lo va a hacer? Pues vamos a tener que la energía o la glucosa va a estar controlada por tres sistemas principales muy exigentes y muy precisos. El primero va a ser el sistema nervioso. El sistema nervioso específicamente va a tener sensores que ya mencionamos en la clase de hambre y saciedad y también la del sistema nervioso autónomo, que les dejamos el enlace aquí arriba. Entonces, estos dos sistemas, el del hambre y la saciedad y el del sistema nervioso autónomo, principalmente mediados ambos o controlados ambos por el hipotálamo, van a controlar esta glucosa subiéndola o bajándola, dependiendo de las necesidades del cuerpo en general y principalmente el sistema nervioso. En segundo lugar, vamos a tener el sistema endócrino, una gran cantidad de glándulas y de hormonas. De hecho, ahí es donde tenemos más probablemente componentes individuales. Van a controlar cómo tenemos este rango de energía. Las células del duodeno, principalmente a través de unas hormonas conocidas como incretinas, que ahorita vamos a mencionar. Las células del tejido adiposo, todos estos adipositos van a producir hormonas que van a facilitar o van a bloquear a otras hormonas. Y, por supuesto, a nuestro páncreas endócrino, que va a ser el principal tema que vamos a tratar un poquito más adelante. Ahora, el sistema nervioso y el sistema endócrino siempre están en comunicación, están constantemente platicando uno con otro y constantemente las hormonas cambian la respuesta al sistema nervioso, como ya vimos en la clase de hambre y saciedad. Y de la misma manera, el sistema nervioso puede cambiar la respuesta a las hormonas, como vimos en el sistema nervioso autónomo y en muchos otros sistemas glandulares. Y, por último, vamos a tener que en situaciones de emergencia, en situaciones infecciosas o de gran trauma, el sistema inmunológico también va a participar, como si fuera otro órgano endócrino, a través de la producción de citocinas, prostorlandinas, etcétera, para controlar todo este metabolismo de la glucosa y todo este procesamiento, tanto de neurotransmisores y del sistema nervioso, como de hormonas y del sistema endócrino. De manera que estos tres, acompañados probablemente por el músculo, que tendrá otra participación, van a controlar qué es lo que sucede con la glucosa y qué es lo que sucede con la energía de nuestro cuerpo. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito más en el sistema endócrino. Ya habíamos quedado que el sistema endócrino va a tener dos principales tipos de neuronas cuando estamos hablando del metabolismo energético y el metabolismo de la glucosa. Vamos a tener que son, el primer grupo es la insulina y todas las hormonas que le ayudan a la insulina, que aquí tenemos varias, de las más importantes son la leptina, el GLP-1, que pertenece al grupo de las incretinas, junto con el GIP, y el CSK, que es la colisistoquinina. Este es el péptido similar al glucagón y el péptido inhibidor gástrico es el GIP. Entonces, todas estas hormonas van a secretarse y van a ir en el mismo sentido. Todas le ayudan a la insulina. Cuando llegan al páncreas, van a facilitar que la insulina se secrete. Cuando llegan a los tejidos, van a aumentar la sensibilidad a la insulina. Entonces, todas estas de aquí van a depender hasta cierto punto de la insulina. Estas hormonas de aquí, lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle, pero van a ser básicamente un estímulo que va a decir, ¿sabes qué? Sobró energía. Ahorita hay mucha energía. Vamos a guardarla, vamos a almacenarla para los tiempos de escasez. Es importante decir y quitar el mito que dice que la insulina le ayuda a las células a metabolizar la glucosa. Eso es incorrecto. La insulina no le ayuda a las células a metabolizar la glucosa. La insulina es una hormona que ayuda a almacenar la glucosa. O sea, se mete en la célula o ayuda a que la glucosa entre en la célula y se almacene para ser utilizada más adelante. En segundo lugar, vamos a tener las hormonas contrarreguladoras de la insulina. Estas lo que van a hacer es que justamente se pelean con las que le ayudan a la insulina y van a bloquear de diferentes maneras la función de la insulina periférica. O sea, van a las células en las que tendría que trabajar la insulina y la bloquean, le cierran el paso y al mismo tiempo van a bloquear la secreción de insulina y la función de todas las otras hormonas. Cada una de estas hormonas contrarreguladoras y muchas más que existen van a tener diferente propósito. Por ejemplo, cuando estamos estresados, cuando nos persigue un tigre del sistema nervioso autónomo, va a empezar o va a favorecer la secreción de adrenalina para que tengamos mucha energía para correr o para pelearnos con el tigre. De manera que la adrenalina tiene mucho sentido que bloquea la insulina para que no almacenemos la energía. Es como si sabes que la necesitamos en este instante, deja que la utilice. El glucagón, que va a ser una de las principales hormonas de cuando yo tengo hambre, hace mucho que no como, pues entonces va a decir, sabes que no está sobrando la energía, libera toda la que puedas. El factor de necrosis tumoral, que es parte del sistema inmune, lo tenemos cuando tenemos inflamación, pues por supuesto bloquea la insulina para que no se almacene y toda se use para alimentar al sistema inmune y que nos defienda de infecciones. La grelina, que es la hormona del hambre, pues evidentemente le ayuda al glucagón cuando no hemos comido a que no se almacene la glucosa, no se guarde, sino que se use en ese momento. El cortisol también participa en el hambre y en muchos procesos de estrés de la misma manera. Y por último interesante, el lactógeno placentario va a ser una hormona producida por la placenta que ya mencionamos en la clase de fisiología del embarazo, que les dejo aquí arriba el enlace para que la vuelvan a checar. Y esta hormona lo que hace es que genera resistencia a la insulina en las mamás cuando están embarazadas, justamente para que haya más glucosa, toda vaya con el bebé y entonces el bebé nos aseguramos de que no le falte glucosa y se desarrolle de manera adecuada. Es importante mencionar que cuando nosotros tenemos a un paciente que tiene algún tipo de diabetes o algún tipo de resistencia a la insulina va a ser porque el balance entre estas hormonas va a estar alterado. O sea, va a tener más de las de resistencia o va a tener menos de las que le ayuden a la insulina y eso va a ser toda la fisiopatología de la resistencia a la insulina. Más adelante tenemos un video más detallado, pero básicamente es, de nuevo, tener un mal balance entre estos dos grupos de hormonas. Y entonces vamos ahora sí a meternos al páncreas. Quedamos que el páncreas es una de las partes esenciales dentro de este control de la glucosa y la energía. Y el páncreas ya sabemos que se divide en dos. Vamos a tener un páncreas exócrino, o sea, secreta cosas hacia afuera y vamos a tener un páncreas endócrino. El endócrino, que es el que me voy a enfocar en el resto de esta clase, va a constar de tres tipos de células diferentes, ahorita lo vamos a mencionar y va a producir tres o un poco más hormonas diferentes que van a ser el glucagón, la insulina y la somatostatina. Y el páncreas exócrino, que será cosa de otro video, vamos a tener que secreta hacia el duodeno varias enzimas para ayudar con la digestión de los alimentos una vez que ya salen del estómago y de bicarbonato para neutralizar el ácido que viene del estómago y tener a las enzimas en el pH óptimo para que puedan hacer su función y trabajar de manera adecuada. Ahora, si nosotros analizáramos el páncreas, específicamente el páncreas endócrino, nosotros encontraríamos que la estructura esencial para que funcione este páncreas es el islote de Langerhans, así se le llama. Y el islote de Langerhans no es más que una bolita de muchas, muchas células en las cuales encontramos principalmente tres tipos de células. Encontramos las células beta, estas células beta que serían las amarillitas que están en el centro del islote de Langerhans, van a ser las células productoras de insulina y por lo tanto son muchas veces consideradas como de las células esenciales del páncreas endócrino y del islote de Langerhans. Cuando llega la sangre de hecho al islote va a llegar en el centro y de ahí va a arrastrar a la insulina hacia afuera y hacia el resto de los tejidos, por supuesto también activando o inhibiendo a las otras células del propio páncreas endócrino. Vamos a tener también las células alfa que lo que van a producir es glucagón y vamos a tener las células delta que lo que producen es somatostatín. Ahora, como es tan importante este islote de Langerhans vamos a tener que va a tener una gran cantidad de comunicación justamente para asegurar que la manera en la que se están produciendo las hormonas sea adecuada. El primer tipo de comunicación va a ser el humoral. Esto quiere decir que a través de la sangre que le está llegando, o sea, la sangre que viene del duodeno por ejemplo o la sangre que viene de la médula adrenal va a traer mensajeros químicos que le van a decir a las células qué tal tienen que actuar, si tienen que secretar más insulina o menos insulina, si tienen que prenderse o si tienen que apagarse y qué va a pasar también con el glucagón y con la somatostatina. Entonces, esa va a ser la primera. Otros órganos que se comunican con el islote de Langerhans a través de la sangre que le mandan a través de estas flechitas rojas que sería la sangre. En segundo lugar vamos a tener comunicación parácrina muy importante. ¿De qué manera es la comunicación parácrina? Todas estas células van a tener, no todas, pero gran parte de estas células van a tener algo que se conoce como uniones GAP que ya vimos en la clase de comunicación celular. Este es el último enlace que les dejo por aquí porque no puedo dejar tantos. Les dejo acá el video donde hablo más de las uniones GAP. Esencialmente lo que hace una unión GAP es que une el citoplasma de la célula 1 y de la célula 2 a través de un túnel. Como el túnel que une a París y a Londres entonces une uno y otro y permite que compartan el citoplasma de manera que lo que sucede en esta célula pues se transmite a esta de acá y si esta está conectada con otra pues se transmite también a la otra y a la otra y a la otra y a la otra de manera que tenemos una gran cantidad de células que están todas conectadas entre sí para que cuando sea hora de secretar insulina pues todas lo hagan al mismo tiempo y cuando sea hora de apagarse y dejar de secretar insulina también todas reciban la señal y todas estén informadas y lo hagan como deben de ser. A esto le vamos a conocer como un sinsicio o un sinsitio una gran cantidad de células que están conectadas entre sí. En las células delta y en las células alfa también existen sinsitios también es importante este mecanismo de comunicación sin embargo probablemente en las células beta es más importante todavía. Y por último vamos a tener una comunicación neural esto significa que una neurona que viene del sistema nervioso autónomo va a llegar al páncreas endócrino al islote de Langerhans y a través de los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo que una vez más son en el sistema nervioso simpático la noradrenalina y en el parasimpático la acetilcolina van a facilitar o van a inhibir la producción de todas estas hormonas. ¿Y cuáles son las células? Una vez más las células alfa son las que producen glucagón que es la principal hormona o de las principales contrarreguladoras es la que secretamos cuando tenemos hambre y no hemos comido en mucho tiempo. En segundo lugar las células beta van a producir principalmente insulina ese es su producto más famoso aunque también podríamos decir que produce proinsulina o ya insulina más proteína C o amilina que la amilina va a hacer o va a tener funciones similares hasta cierto punto a la insulina. Y por último las células delta van a producir somatostatina que como hemos visto en otros videos la somatostatina es el inhibidor global de todas las glándulas. Entonces cuando yo produzco somatostatina por las células delta apago tanto a las células beta como a las células alfa como a las células del duodeno y el estómago como a muchas células del hipotálamo. Son como el freno de emergencia que van a tener muchas glándulas cuando las cosas se están saliendo de control. Entonces el páncreas también va a tener somatostatina y células delta por lo que puede apagar la función de otras glándulas cuando lo consideran necesario. Ahora para la activación si estamos diciendo que el islote Langerhans y el páncreas endógeno tienen tantos mecanismos de comunicación pues vamos a tener también para facilitarlo tres principales vías por las cuales yo puedo activar o inhibir la función de las células pancreáticas. Entonces igual que sucedía con el estómago yo podría dividir al páncreas en una estimulación cefálica o sea cuando yo quiero que mi páncreas produzca insulina yo puedo antes en cuanto empiezo a pensar en la comida o en cuanto veo la comida pues mi nervio vago va a producir acetilcolina y va a estimular a estas células beta para que produzcan esa insulina. Un poco más adelante voy a tener una fase duodenal esto es ya que el duodeno capta que estoy recibiendo comida y estoy recibiendo carbohidratos las células K van a empezar a secretar incretinas que van a llegar al páncreas para facilitar la secreción de insulina y que van a llegar al resto de los tejidos para facilitar la sensibilización a la insulina o sea que tenga más efectos la insulina. Y por último la pancreática o la sanguínea o la hematógena no sé bien cómo decirle pero esta es directamente la glucosa que está en la sangre va a estimular a mi páncreas para que secrete más insulina. De la misma manera yo voy a tener un mecanismo contrarregulador en cada uno de los pasos podría tener una fase cefálica negativa por así decirlo en la que secreto noradrenalina por mi sistema nervioso simpático podría tener una inhibición duodenal esto no existe tanto pero es cuando no está produciendo incretinas y por último podría tener una fase negativa pancreática o hematógena que es cuando la glucosa está baja eso inhibiría mi secreción de insulina y aumentaría la secreción de glucago. Ahora vamos a ver paso por paso qué es lo que lleva a que nosotros estimulemos o generamos inhibición en nuestro páncreas vamos a empezar con la comida no hemos comido hace un tiempo nuestro cuerpo está tratando de mantener la glucosa a través de muchos mecanismos contrarregulatorios de insulina como glucago y cortisol y ahí más o menos lo estamos logrando sin embargo ya tenemos mucha hambre entonces llegamos a un restaurante un restaurante que nos gusta y pedimos una hamburguesa desde que nosotros vemos la hamburguesa nos imaginamos cómo va a saber nos imaginamos que nos la estamos comiendo vamos a tener toda la fase cefálica que vimos por ejemplo en estómago en la que el pensar en eso activa el sistema nervioso parasimpático que llega a todos los órganos viscerales y los activa y por supuesto junto con todos los órganos viscerales que se empiezan a mover que empiezan a preparar el terreno para recibir esa deliciosa hamburguesa pues vamos a tener también que el páncreas endócrino específicamente el islote de Langerhans también recibe esta acetilcolina que secreta el nervio vago y también va a empezar a secretar insulina como diciendo ¿sabes qué? ya viene vamos a prepararnos entonces la presintetiza y va a poder tener un pequeño pico o una pequeña secreción de insulina entonces ¿qué es lo que sucede cuando nos comemos ya esa deliciosa hamburguesa? pues vamos a ver aquí tenemos las horas esta sería la hora cero en la cual ya nos comemos la hamburguesa y vamos a tener del lado izquierdo en el eje de las 10 en verde la glucosa la cantidad de glucosa en miligramos por decilitro y del lado derecho en rojo vamos a tener la insulina entonces yo me como la hamburguesa esta antes yo tenía la glucosa que se estaba manteniendo más o menos estable justamente por todas las normas contrarreguladoras porque hace 6 horas que no comía nada entonces empiezo a secretar glucagon y empiezo a secretar cortisol y más o menos se mantiene pero ya tengo hambre me la como y sube la glucosa y conforme sube la glucosa el páncreas endócrino lo va a detectar y voy a empezar a generar un pico de insulina también muy importante podemos notar que el pico de glucosa se da un poquito antes por supuesto que el pico de insulina está respondiendo a la glucosa y esta insulina extra este pico de insulina que yo tengo va a favorecer ahora que la glucosa empiece a ser interiorizada como si yo sabes que sobró sabes que ya la estamos utilizando ya todas mis células tienen la glucosa que necesitan ahora vamos a guardarla para cuando otra vez tenga hambre y entonces eso devuelve la glucosa al nivel basal y al nivel adecuado mientras que la insulina mientras la glucosa vuelve a su nivel adecuado esta también baja a un nivel prácticamente inexistente muy muy baja porque no necesitamos la insulina cuando no estamos en el momento después de la comida es importante mencionar que como pueden ver aquí este es el pico máximo de insulina que nosotros tenemos cuando nosotros nos comemos la hamburguesa por la boca pasa por el esófago estómago y duodeno ¿qué es lo que sucede si yo en vez de comerme la hamburguesa la agarrara la meto en una licuadora y la licuó muy muy bien y me la inyecto por las venas? pues la cantidad de glucosa es exactamente la misma o es muy muy similar pero mi páncreas endócrino no tiene la misma respuesta de hecho la respuesta o la secreción de insulina cuando me inyecto esa glucosa no va a ser igual va a ser bastante bastante pobre a la diferencia que nosotros tenemos entre cuando yo me la inyecto y cuando yo me la como es por supuesto la activación del sistema gastrointestinal y específicamente del duodeno y específicamente de toda la parte del duodeno de las hormonas incretinas que habíamos mencionado en unas diapositivas anteriores entonces esto nos revela qué tan importante es no solo la insulina sino todas las otras hormonas que están apoyando a la insulina en este caso las incretinas del duodeno en los pacientes que yo por alguna razón tengo que darles toda la comida por la vena por ejemplo al darles nutrición para entrar al total tenemos que considerar que este efecto es importante no vamos a tener una insulina normal y no vamos a tener un almacenamiento de glucosa normal porque de nuevo no tenemos este pico de insulina ahora ya tenemos que comemos me comí esa deliciosa hamburguesa algo le tiene que pasar a toda esa glucosa que yo estoy teniendo en mi sangre para eso vamos a tener en el cuerpo principalmente unos transportadores de glucosa que se van a conocer como GLUT hay varias familias principalmente dos y hay muchísimos transportadores yo me voy a enfocar solo en los primeros cuatro GLUT1 GLUT2 GLUT3 y GLUT4 GLUT significa glucose transporter entonces este GLUT del 1 al 4 van a ser unos transportadores que están en la membrana de muchas de mis células que van a agarrar a la glucosa y la van a meter en el citoplasma lo van a soltar ahí y van a dejar que la célula haga lo que quiera con esa glucosa que lo almacene que lo metabolice que lo que sea ahora cada uno de estos GLUTs va a tener características diferentes va a diferenciarse el uno del otro principalmente por su afinidad que esto es qué tan fácil es agarrar a la glucosa o sea si yo soy muy muy bueno agarrando glucosa tengo muy alta afinidad entonces aunque yo encuentre una o dos moléculas de glucosa en la sangre las voy a agarrar muy rápido y las voy a empezar a transportar mientras que si yo tengo una muy baja afinidad no las voy a agarrar si son muy poquitas como que es muy torpe entonces solamente las puede agarrar cuando ya hay mucha glucosa el del otro lado voy a tener la capacidad esto es ya que agarré la molécula de glucosa ahora qué tan rápido la puedo meter dentro de la célula qué cantidad de glucosa total yo puedo meter en la célula por cada intervalo de tiempo entonces cada uno de los gluts va a tener diferentes afinidades y capacidades y les van a conferir sus propiedades y por supuesto van a decidir en qué tejido van a estar entonces por ejemplo si hablamos del glute 1 este es un transportador que tiene una alta afinidad esto quiere decir aunque exista muy poca glucosa en la sangre la va a atrapar y tiene una baja capacidad o sea ya que la atrape muy despacito la va a meter dentro de la célula entonces la mete y la mete y la mete con mucha tranquilidad pero aunque haya muy poca glucosa va a seguir teniendo esta función debido a estas características los tejidos lo usan como el transportador basal todos los tejidos del cuerpo que dependen de glucosa van a tener este transportador glute 1 y van a estar agarrando la glucosa y metiéndola poco a poquito en términos generales en condiciones basales los tejidos sobreviven gracias a este glute 1 que es completamente independiente de la insulina ya sea que tengamos insulina o si no tenemos nada de insulina el glute 1 sigue funcionando y entonces mis células pueden seguir metiendo glucosa sin que pase nada y pueden tener toda la energía que requieren sin ningún problema en segundo lugar voy a tener el glute 2 el glute 2 tiene una baja afinidad o sea cuando hay muy poquita glucosa no la logra agarrar necesita esperar a que aumente la concentración para ahora sí agarrarla y meterla al citoplasma pero va a tener una muy alta capacidad esto es decir sabes que si hay poca glucosa no más no hago nada pero cuando llegue a X concentración ahora sí la voy a agarrar como loco y la voy a meter toda la que encuentre pasando esa concentración al citoplasma como este glute 2 no se activa en concentraciones bajas sino que se activa a una concentración específica este es muy bueno para hacer un sensor entonces todos los tejidos que necesitan sensar que tanta glucosa tiene mi cuerpo van a utilizar el transportador glute 2 por ejemplo el hígado el páncreas el intestino y en menor medida el hipotálamo tienen este transportador de manera que cuando aumenta la cantidad de glucosa en la sangre se activa el transportador meten glucosa en células específicas y van a tener una respuesta X en el caso del páncreas por ejemplo vamos a empezar a secretar insulina en el caso del hígado vamos a poder almacenar la glucosa etcétera luego tenemos el glute 3 el glute 3 tiene una alta afinidad y tiene una alta capacidad esto significa que desde que hay muy poquita glucosa el transportador atrapa esa glucosa y muy rápidamente lo mete en el citoplasma esto significa que las células que tienen este transportador glute 3 siempre van a estar ávidamente metiendo glucosa y metabolizándola de manera que las células que son más dependientes de glucosa son usualmente los tejidos que expresan este transportador tipo glute 3 aquí incluimos clásicamente las neuronas que son por así lo más clásico de lo que depende de la glucosa vamos a tener también células del sistema inmune como los leucocitos y por supuesto también todo el tejido embrionario tiene glute 3 para asegurarse que aunque exista poca glucosa no les falte como podemos notar el glute 3 usualmente también está en tejidos que están detrás de barreras la barrera hematoencefálica en el caso de las neuronas y la barrera hematoplacentaria en el caso de los embriones estas barreras no siempre permiten que toda la glucosa de la sangre pase al tejido específico de manera que hace extremadamente importante la presencia y la función de este glute 3 que también es independiente de insulina o sea ya sea que tengamos o no tengamos insulina vamos a tener una actividad completa del glute 3 y por último el glute 4 este también tiene una alta afinidad o sea desde que hay muy poquita la agarra y tiene una alta capacidad o sea la va a agarrar y la va a meter como o sea la va a agarrar y la va a meter como loco dentro de nuestras células la característica especial de este transportador es que va a ser mediado o va a ser dependiente de insulina este si no funciona si no tenemos insulina y su principal función por lo tanto va a ser responder a la insulina y guardar o almacenar la glucosa que sobró de manera que los tejidos que más expresan glute 4 van a ser el músculo esquelético que va a guardar la glucosa en respuesta a la insulina como glucógeno va a ser el tejido adiposo que va a guardar la glucosa en respuesta a la insulina en forma de triglicéridos y el hipotálamo que va a ser más bien con otros propósitos como de saber cuando ya tenemos insulina y qué tanta pero bueno también va a participar y también va a tener glute 4 y también va a responder a insulina ahora volviendo a mi deliciosa hamburguesa qué es lo que sucede cuando ya me la como quedamos que la glucosa va a ser digerida por supuesto van a absorberse la glucosa a la sangre y todas las células van a estar haciendo lo que necesiten todas mis células a través del glute 1 meten la glucosa y se la comen y sobreviven mis neuronas mi sistema inmune si estoy embarazado una embrión va a través del glute 3 meter esa glucosa que venía de la hamburguesa y la van a utilizar sin embargo no queremos de nuevo que haya demasiada glucosa quede en la sangre porque podría intoxicar a mis proteínas y generar la glicación no enzimática de ellas y que dejen de funcionar entonces necesito un mecanismo por el cual me asegure que no sube demasiado la glucosa ¿cuál sería este mecanismo? pues por supuesto el transportador que responde solamente en concentraciones altas de glucosa cuando yo va subiendo la glucosa veíamos en nuestra curvita más o menos en 106 107 110 ahí es cuando el páncreas ¿sabes qué? empiezo o activo mi transportador glute 2 y empiezo a meter glucosa dentro de mi páncreas específicamente aquí de mi célula B beta perdón la célula beta una vez que tiene la glucosa dentro va a hacer todo el metabolismo que ya conocemos entonces hace glucólisis hace ciclo de Krebs hace cadena transportada de electrones etcétera y va a producir por supuesto la molécula energética de la que hablábamos al principio el ATP y entonces este ATP va a ser la señal que necesita mi célula pancreática pero si sabes que hay mucha energía está sobrando vamos ahora sí a decirle a todo mundo que se acabó el festín que hay que almacenar que hay que ahorrar y para esto el páncreas necesita responder de alguna manera a la molécula energética conocida como ATP y cuál va a ser la manera en la que va a responder básicamente va a tener una respuesta eléctrica así como si fuera una neurona entonces este páncreas de manera basal cuando está durmiendo cuando está tranquilo sin hacer nada va a tener un canal de potasio que está abierto este canal de potasio permite por supuesto que todo el tiempo el potasio salga y salga y salga y entonces genera que en el interior de mi célula yo tenga básicamente cargas negativas o sea que mi páncreas esté hiperpolarizado y de nuevo se hace que no haga nada que esté durmiendo que esté tranquilo que no pase nada sin embargo cuando yo empiezo a producir grandes cantidades de ATP porque alcanzo el umbral de la glucosa y entonces se activa mi transportador GLUT2 y que la empiezo a metabolizar y aumente el ATP este ATP llega y cierra mi canal de potasio o sea ya no permite que el potasio siga saliendo el potasio entonces queda atrapado y al quedar atrapado como tiene cargas positivas como pueden ver aquí aumentan la cantidad de cargas positivas dentro de mi célula y eso genera que mi célula pancreática básicamente se despolarice y como pasa en las neuronas o sea aquí la célula beta pancreática le copió todo a las neuronas al despolarizarse va a generar que se abran canales de calcio dependientes de voltaje o sea estas mismas cargas positivas llegan a mi canal de calcio dependiente de voltaje y van a abrirlo para que justamente entre el calcio de la misma manera este calcio va a facilitar que salga el calcio que está atrapado en el retículo endoplasmico liso total eso genera que aumentemos la concentración intracelular de calcio que el calcio llegue a las vesículas que ya había producido mi páncreas porque ya le habían avisado que venía la insulina perdón la glucosa y este calcio al pegarse a las vesículas permite que se fusionen la membrana y que yo secrete hacia la sangre y hacia el resto del cuerpo mi insulina de manera que abreviando estos pasos cierro el canal de potasio despolarizo a mi célula la despolarización abre canales de calcio dependientes de voltaje que a su vez hace que entre el calcio aumenta la concentración de calcio y este calcio extra va a favorecer que la vesícula en la que ya estaba metida la insulina se fusione con la membrana y haga que la insulina se secrete en la sangre como podemos ver entonces el paso clave para que yo tenga secreción de insulina es el aumento de calcio intracelular si yo aumento calcio por la razón que sea pues por supuesto este calcio va a pegarse a la vesícula la vesícula entonces se fusiona con la membrana y secreta insulina hacia la sangre esto hace que yo tenga otras hormonas las que ya habíamos mencionado que le ayudan a la acetilcolina cosas como la colesistoquinina las incretinas etcétera todas estas van a tener un receptor en la célula beta y al tener un receptor este va a estar acoplado a una proteína GQ que también ya las mencionamos cuando hablábamos de comunicación celular y esta proteína GQ va a tener todo un mecanismo de señalización en el cual también va a generar que aumente el calcio intracelular al liberarse el retículo endoplasmico liso entonces todas estas otras hormonas que le ayudan a la insulina lo van a hacer a través de su acoplamiento a su proteína específica a su receptor específico que su receptor va a estar acoplado a una proteína GQ y entonces estas directamente hacen que se secrete insulina por otro lado ¿qué es lo que va a suceder con las hormonas que bloquean la función de la insulina? Estas células inhibidoras o estas hormonas inhibidoras especialmente la somatostatina y la adrenalina que habíamos mencionado hace rato van a acoplarse en la célula beta a una proteína o a un receptor que está acoplado a una proteína GI y esta proteína GI como ya hemos visto va a bloquear la entrada de calcio o el movimiento de calcio dentro de la célula y aparte va a bloquear a el AMP cíclico entonces este va a ser el mecanismo por el cual inhibe la producción o la liberación más bien de insulina al acoplarse a su receptor inhiben la entrada de calcio y van a inhibir al AMP cíclico por último vamos de unas hormonas que ni ayudan ni perjudican o sea que dependiendo de la circunstancia dependiendo de la concentración y lo que esté pasando van a poder facilitar o inhibir a la insulina o facilitar su secreción pero que de manera periférica no funcionen mucho aquí tenemos los ejemplos de la glucagón y la noradrenalina a través de los receptores beta adrenérgicos que al activar su mecanismo de señalización van a poder también facilitar que la insulina se secrete no me voy a meter mucho en estos porque ya es complicarlo demasiado entonces básicamente estos son los mecanismos por los cuales la insulina es secretada o por los cuales podemos inhibir la liberación de esa insulina vamos a darle ahora un acercamiento a la vesícula quedamos que la célula beta pancrática antes de que fuera estimulada ya tenía dentro de ella unas vesículas precargadas con un péptido que se iba a convertir en la insulina para no hacer la historia muy larga el péptido completo tendría una partecita que es la pre que esta solamente sirve de señalización para decirle esta se va a tener que exportar mételo en una vesícula y por otro lado va a tener la proinsulina que la proinsulina ya va a ser la parte peptídica que secretamos hacia la sangre y que va a tener algunos efectos de manera que la pre vamos a quitarla simplemente por hidrólisis se quita y dentro de la vesícula la proinsulina que tendría esta forma de aquí la parte negra serían los aminoácidos que se van a convertir ya en la insulina noten que están unidos por unos puentes que eran puentes de sulfuro y vamos a tener otra parte que simplemente le daba estabilidad a la proteína pero que no va a servir de mucho de manera que cuando yo ya la voy a secretar o ya la secreto lo que necesito es por supuesto que mi insulina ya esté completamente activa o sea yo necesitaría que se quitara todo lo que está en líneas o que no está relleno porque de nuevo esto no le va a funcionar a la insulina la insulina solamente puede funcionar cuando tiene estas dos cadenas peptídicas solitas de manera que la cortamos y vamos a generar por un lado de nuevo la insulina la hormona que ya va a servir y el cacho que le cortamos todas estas que estaban acá van a ser conocidos como proteína C esto es importante porque la insulina va a tener la función va a llegar a los tejidos específicos y en los tejidos específicos pues va a ejercer toda su función pero la proteína C no va a tener en realidad ninguna función ¿por qué la menciono? porque anatómicamente y funcionalmente prácticamente todas las hormonas que va a producir el páncreas su principal sitio al que van a llegar va a ser el hígado y en el hígado van a ser en su mayor parte metabolizadas por ejemplo la insulina de toda la que se secreta más o menos el 60% es eliminada en el hígado y tiene su función en el hígado no llega al resto del cuerpo de manera que si yo quiero medir la cantidad de insulina que está produciendo mi hígado perdón mi páncreas realmente es muy complicado porque la gran mayoría es eliminada ahí y ciertos factores pueden ser que yo produzca más o que yo produzca menos que yo elimine más o que yo elimine menos lo que no va a cambiar lo que no es eliminado en el hígado y entonces la cantidad que yo encuentro en sangre es la cantidad que se está produciendo va a ser esta proteína C y al yo tener concentraciones equimolares o sea por cada molécula de insulina yo tengo que producir una proteína C pues entonces la proteína C nos da un valor muy preciso de qué tanta insulina está produciendo esa persona ahora ya que tengo la insulina en la sangre ¿qué es lo que va a hacer? pues por supuesto va a llegar a las células y se va a acoplar a su receptor el receptor de insulina va a estar presente prácticamente en todas las células del cuerpo de manera que eso nos dice que en todas las células va a tener una función importante porque además vamos a tener muchas más receptores a insulina de los que realmente se necesitan ¿cuál va a ser la estructura de este receptor de insulina? pues básicamente vamos a tener dos componentes la subunidad alfa que está afuera de la célula y la subunidad beta que está atravesando la membrana y que va a ya estar dentro del citosol ¿qué es lo que va a suceder? la insulina se va a acoplar a la parte de afuera aquí se va a pegar ¿vieron qué bonita insulina? va a necesitar homodimerizarse esto significa que va a tener que pegarse a un receptor y luego van a tener que encontrar a otro receptor de insulina y van a generar este bonito triángulo en el cual voy a tener un ligando y dos receptores que se pegan por querer estar con el ligando como un triángulo amoroso cuando yo pego el ligando más el otro receptor va a generarse una interacción entre ambos receptores y ahí el receptor de insulina va a descubrir su verdadera función porque aunque decimos que es un receptor realmente este receptor de insulina es una enzima de clóset ¿qué significa esto? su propósito real en la vida para lo que nació lo que realmente le gusta es cambiar a otras proteínas específicamente fosforilar a otras proteínas entonces cuando no tenía la insulina no había encontrado el sentido de su vida no hacía nada estaba ahí solito y perdido pero cuando genera este bonito trío vamos a tener que ahora la parte de adentro o sea va a haber una transformación un cambio conformacional de toda la enzima y entonces vamos a empezar a agarrar proteínas acá y a pegarles grupos fosfato estos de aquí se los vamos a pegar a las proteínas que vayan pasando te va a decir ¡ay tú! bueno se va a acercar la proteína y ¡zas! le pega un grupo fosfato creo que tengo una diapositiva más bonita más adelante pero esto es lo que va a hacer a todas las proteínas que nosotros vamos a activar a través del receptor de insulina le vamos a llamar en conjunto sustrato al receptor de insulina ahora si le hacemos un acercamiento al receptor de insulina aquí lo tendríamos quedamos que lo que va a suceder es que va a encontrar una insulina va a encorrer a su ligando y entonces se va a homodimerizar o sea van a tener dos receptores de insulina pegados que van a autofosforilarse ¿dónde se van a autofosforilar? esto es importante tienen que fosforilarse siempre en el residuo de tirosina o sea una tirosina que anda libre por ahí es a la que le van a pegar el primer grupo fosfato y decir listo estoy listo para la acción de ahí el receptor de insulina va a empezar a fosforilar a todas las otras proteínas a todo el sustrato residuos de tirosina de manera que todas las proteínas cuando están respondiendo a insulina se fosforilan en residuos de tirosina si se fosforilan en otra proteína ya no responderían y ya no funcionarían tiene que ser en el residuo de tirosina y de ahí una gran cantidad de proteínas como habíamos dicho van a responder no me voy a meter en toda la vía de señalización solamente digamos que vamos a tener cuatro caminos diferentes o cuatro efectos diferentes de la insulina de manera general en nuestras células el primero y más conocido es que al activar al receptor de insulina se va a fosforilar específicamente el transportador GLUT4 y eso va a permitir que se exprese en la membrana de ciertas células entonces usualmente estaba aquí escondido no estaba no tenía ninguna función permite que se fosforile y entonces ahora sí lo expreso en mi membrana y este GLUT4 va a permitir que grandes cantidades de glucosa entren esté en el citoplasma y esta glucosa se guarde a manera de glucógeno en el músculo y a manera de ácidos grasos en el tejido adiposo entonces los dos tejidos que van a presentar este transportador GLUT4 van a ser el músculo y el tejido adiposo y ya lo guardan pueden meterlo en una pequeña parte pero básicamente van a almacenar lo otro que va a hacer la insulina es ya directamente en la célula alterar el metabolismo que tiene esa célula de manera que hablando de proteínas va a aumentar todas las vías que sean anabólicas o sea todas las vías de construir cosas y va a inhibir todas las vías que son catabólicas todo lo que le permite destruir a las células algo entonces en las proteínas las anabólicas va a permitir la síntesis de proteínas y va a inhibir la proteólisis en el caso de la grasa exactamente lo mismo todo lo anabólico se favorece entonces vamos a aumentar la síntesis de triglicéridos y vamos a disminuir la lipólisis y la oxidación de lípidos por lo cual también no vamos a tener tantos lípidos libres en la sangre porque si no sabes que no hace falta ahorita energía guárdala y entonces el tejido adiposo y el hígado guardan esa grasita dentro de ellos y por último la insulina va a activar a ciertas proteínas no nos vamos a meter mucho en esto todavía pero estas proteínas van a tener la principal función de favorecer la mitosis y el crecimiento de las células ya lo vimos o ya lo hemos visto por ejemplo las mujeres embarazadas que tienen diabetes gestacional y por lo tanto mucha insulina ¿qué pasa con sus bebés? al tener tanta insulina entonces tienen mucho crecimiento y son macrosómicos también por esto los pacientes diabéticos cuando como tienen tanta insulina todo el tiempo favorece que aparezcan ciertas mutaciones y específicamente tipos de cáncer debido a este crecimiento y esta expresión o esta mitosis constante que la insulina está obligando a las células a realizar a través de nuevo diferentes proteínas este sería otro pequeño resumen entonces básicamente cuando consumimos carbohidratos los digerimos y los convertimos en glucosa al aumentar la glucosa eso favorece que aumente la secreción de insulina lo que nos lleva primero en el hígado a aumentar la síntesis de glucógeno o sea que entre la glucosa y la guardemos inhibe la gluconeogénesis que es cuando agarramos otras cosas y las convertimos en glucosa cuando estamos desesperados entonces las proteínas y los lípidos los destruimos y los convertimos en glucosa y va también favorecer la síntesis de novo de lípidos la lipogénesis de manera que esto aumenta la producción del hígado de triglicéridos guardados esta misma insulina al aumentar va a llegar al tejido graso y va a inhibir la lipólisis entonces va a inhibir que se destruyan estas grasitas para alimentar al resto del cuerpo y sabes que ahorita no te preocupes no hay necesidad sobró la energía entonces guarda nada que disminuyen los ácidos grasos de la sangre y aumentan los triglicéridos guardados en el tejido adiposo y por último la insulina va a llegar al músculo y en el músculo va a aumentar la capacidad del músculo para meter glucosa de nuevo a través de la expresión del transportador GLUT4 va a aumentar la síntesis de glucógeno para aumentar las reservas que tenemos para cuando tengamos hambre y por supuesto va a mantener las proteínas del músculo la necesidad es que no consumas tus proteínas ahorita sobró energía entonces no hay problema con la glucosa nos va a alcanzar esto es cuando comimos y tenemos mucha glucosa ¿qué es lo que pasa a las 6-7 horas si nosotros no comemos nada? pues en ese momento la insulina empieza a decrecer y empiezan a aumentar las hormonas contrarreguladoras ahorita vamos a hablar un poquito más el hecho de que baje esta insulina primero hace que el hígado ya no reciba la insulina y ahora va a tener lo opuesto va a tener glucogenólisis o sea todo el glucógeno que había almacenado lo va a destruir y va a empezar a liberar glucosa a la sangre para mantener el nivel adecuado para el resto de los tejidos vamos a tener también una estimulación de la gluconeogénesis o sea vamos a ahora sí agarrar todo lo que encontremos proteínas lípidos y lo vamos a destruir con tal de crear nueva glucosa entonces el hígado hasta cierto punto se autoconsume para mantener la concentración de glucosa adecuada para que no sufran otros tejidos como el cerebro o el sistema inmune y vamos a inhibir la síntesis de nuevo de lípidos no hay material para producir lípidos nuevos entonces deja de hacerlo el hígado y esto baja los triglicéridos específicamente del hígado al mismo tiempo vamos a tener que no va a haber insulina en el tejido adiposo entonces el tejido adiposo dice sabes que ya no hay energía es la hora de liberarla nosotros toda la que habíamos almacenado entonces empieza con el proceso de lipólisis corta todos sus ácidos grasos y va a liberar esos ácidos grasos a la sangre de nuevo para que todos nuestros tejidos tengan la energía necesaria nadie sufra y nadie tenga problemas y por último en el músculo va a cortar el glucógeno de nuevo igual que el hígado hizo glucógenolisis el músculo va a destruir su glucógeno y también va a tratar de aportar a través del autoconsumo va a destruir sus propias proteínas para favorecer la síntesis de glucosa eso es lo que sucede con la insulina en términos generales vamos a ver que en algunas circunstancias desde nuevo aquí tengo mi receptor de insulina se le pegó la insulina y tuve la homodimerización eso hace que se autofosforil en tirosina y todo funcione como debe de funcionar miren aquí tengo una proteína efectora que también estaba fosforilada en tirosina sin embargo en algunas ocasiones yo voy a tener otras hormonas que se van a pegar en otros receptores de mi célula estas van a ser de nuevo las hormonas contrarreguladoras de la insulina que es lo que van a hacer cuando se pegan a su receptor este receptor va a llegar y va a fosforilar a mi receptor de insulina no en una tirosina que es lo que necesitaba para prenderse sino usualmente en una serina entonces se pega o llega a la serina y la va a fosforilar de manera que el receptor de insulina fosforilado en serina ya no tiene ninguna función de la misma manera este receptor que no quiere que la insulina funcione va a llegar a las otras proteínas a las proteínas del sustrato del receptor de insulina y también las va a fosforilar ahora en la serina no en la tirosina de manera que la insulina cuando llega a su receptor pues no va a poder activarlo de esta manera estas hormonas van a prevenir la acción de la insulina o sea no importa qué tanta insulina tenga o qué tanto la insulina quiera activar a su receptor no va a poder hacerlo porque ya está fosforilado en un sitio que no debería estar fosforilado de manera que vuelve inútiles tanto al receptor como al resto de las proteínas del sustrato del receptor de insulina este es otro mecanismo por el cual estas hormonas generan resistencia a la insulina o sea ya no es solamente que no se logre secretar la insulina sino que cuando llegue a su receptor no va a funcionar esto de nuevo es la resistencia a la insulina ahora además de la insulina el páncreas también va a producir glucagón este glucagón es una hormona contrarreguladora de la insulina como ya vimos y básicamente va a tener las funciones opuestas a aquellas que tenía la insulina lo principal que va a generar que la secretemos uno son los aminoácidos de la dieta pero más que los aminoácidos de la dieta también va a ser la baja en la glucosa o sea cuando bajamos la glucosa vamos a empezar a aumentar la secreción de glucagón justamente para tener el efecto opuesto su principal tejido de adicción es el hígado igual que pasaba con la insulina sin llevar el glucagón va a tener todavía menos actividad en otros tejidos como músculo y tejido adiposo y va a estimular la formación de glucosa a partir de lo que sea lípidos glucógeno y proteínas que es justo lo que mencionábamos vamos a consumir lo que sea con tal de asegurar que la concentración de glucosa se mantenga estable cuando no he comido nada ¿cómo lo va a hacer? se va a acoplar a su receptor de glucagón que va a estar acoplando una proteína GS va a activar una gran cantidad de proteínas y de enzimas no me voy a meter mucho en esto pero esencialmente lo que hace es que va a activar todas las vías catabólicas va a activar el decir ¿sabes qué? no sobra nada estamos en estado de urgencia no tenemos energía entonces agarren proteínas lípidos y glucógeno destruyanlos y libérenlo a la sangre para mantener la glucosa en una concentración adecuada básicamente lo que va a hacer entonces no me voy a meter mucho más en esto ya después veremos metabolismo más a fondo y ya después veremos resistencia a la insulina también mucho más a fondo muy bien eso es todo por el video de hoy les agradezco mucho la paciencia este es un tema complicado y largo se lo dedico a José Celarayan y María Eugenia que son los que más tiempo me han apoyado aquí en Patreon si ustedes también nos quieren apoyar es un sistema de suscripción en el cual cada vez que subimos un video nos apoyan con una pequeña cantidad y nos ayuda mucho a contratar escritores médicos a contratar otro tipo de cosas para mejorar la cantidad y la calidad de los videos que subimos aquí y aquí les dejo también por supuesto las referencias de aquí saqué toda la información y les recomiendo mucho que los lean para checar qué más pueden bien esto fue todo por el video de hoy espero que os haya gustado no olviden dejar cualquier duda en los comentarios suscribirse al canal para más información como esta agradezco muchísimo a todos los miembros de Patreon que apoyan a este canal y hacen que siga creciendo día con día así como a todos los suscriptores y como siempre ayúdenos en el mundo compartan la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!